Seguimos en el evento Verano Suite al norte de Bogotá, Hotel W, estamos con una experta en moda, Rocío Arias, bienvenida al canal BoxMove. Experta en mirar moda. En mirar moda, y mucho más. Y mucho más, es que siempre que miras, luego viene la otra parte del proceso, que es entender qué has mirado, qué has visto, ponerla en comparación con lo que has venido viendo durante mucho tiempo y para entender quién es quién en el mundo de la moda, ¿no? Eso me gusta. ¿Qué miraste en esta edición de Verano Suite, ya que eres experta en mirar moda? Pues mira, me doy cuenta que, curiosamente, todos los diseñadores jóvenes que eventualmente quieren darse a conocer, obviamente en espacios como estos, ya no vienen simplemente con las piezas que tienen, vienen pensando en cómo quieren crecer, cómo entran en contacto con el público. Yo veo cada vez más gente que se quiere preparar, que quiere entender esa persona que pasa por delante, potencial consumidor, cómo le van a llegar de manera efectiva. Yo he visto una mezcla de cosas interesantes en el ambiente de la fiesta, pero me imagino que como todo, toca cogerlo como un colador, moverlo a ver qué te queda, ¿no? ¿Cómo ves esa proyección de las ferias en nuestro país? Muy interesante y confuso y profuso y difuso, porque la geografía colombiana da para muchos eventos, pero muchos eventos justamente porque la diferencia de climas, la diferencia de públicos, las propuestas que tiene cada ciudad han ido evolucionando mucho, Cali tiene una propia, Barranquilla, Medellín, yo diría que no habría que incrementar tanto los eventos, sino más bien concentrarse en aquellos que realmente conecten toda la parte creativa con la operación comercial y el público, y esos son pocos los que lo cubren. Me encanta tu irreverencia, resáltame diseñadores de esta edición que te llamaron la atención esta noche. Mira, me pareció interesantísimo esta pieza, una joven diseñadora colombiana, se llama Carlota, y me parece que es de un cuidado extremo, yo creo que la moda evidentemente, no soy yo quien lo tiene que decir, porque ya no lo han dicho muchos otros antes, pero todo está en los detalles, es un trabajo de piel, piel de becerro colombiano, pero trabajado de una manera estupenda en la curtiembre, porque digamos, parece cabrito del Sudán, que es lo más sofisticado que hay y no lo es, pero tiene una calidad de detalles que uno se da cuenta que hay, no solamente ojo en el diseño, sino un ojo exquisito en toda la cadena de producción. Yo creo que es un buen ejemplo de hacia dónde deben ir los productos nuevos. Bueno, Rocío, un saludito para todos los seguidores de Canal Vox Move Internacional. Muy bien, muchos saludos, me encanta esta ventana de la televisión hacia la moda, espero compartir con ustedes, me encuentran en sentada en susillaverde.com. Gracias.